Música Yo por tu momento, tu sufrido, mixta, un perdón Para todo lo que tenía en mi corazón Todo me levanta, mi risa, y llena con tu alegría, la vida Que te sigue en tu sombra, me anote y te apela Solo es tu para la vista, tu pregunta, si el destino es un contimiento Porque te sigue en mi corazón, me anote y te apela Música Al casi vuelo, casi vuelo de amor Cuando me fuiste y me diste el avión Música Al casi vuelo, casi vuelo de amor Cuando me fuiste y me diste el avión Música Al casi vuelo, casi vuelo de amor Cuando me fuiste y me diste el avión Música Música Música